No sé si el mundo es el de siempre Pero yo lo veo diferente Cuando tú estás, cuando tú estás No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más Que mi dolor Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene al sol Mada soy sin laura Mada soy sin su amor Mada soy sin laura Sin laura Sin laura Sin laura Sin laura Sin laura